Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, muchachos, para hoy vengo trayéndoles un vídeo para quitar cuenta FEDERP a un S9, el modelo exacto es G960F, está en binario 17, Android 10, ¿no? Bueno, para los que no saben dónde mirar el binario, puesto de los que están empezando en el gremio, más adelante con el vídeo les voy a explicar dónde se miren el binario, listo, entonces está el celular, S9, S9, listo, está pidiendo la cuenta, podemos ver, estoy conectado a la red, con este programita lo vamos a este cuenta la vamos a quitar con un programita que llamas SAM FRP, claro que hay varios, ¿no? varios programitas, yo lo quito con S, esto lo encuentro en internet muy fácil, miren el nombre y lo descargan, este es el nombre, SAMFW, SAMFW.com, SAMFRP, TULA, si lo buscan y lo encuentran hasta la versión número 3.31, bueno, listo, ¿qué debemos hacer con este celular? Conectado a internet, conecta a internet, vamos a ingresar aquí, llamada de emergencia, el siguiente código, muchacho, asterisco, asterisco, asterisco numeral, asterisco numeral, esto se llama modo test, modo test, ¿por qué? porque esto es para testear las diferentes funciones del celular, pero entonces debemos de entrar ahí, después de que entremos allí, muchachos, voy a correr la cámara aquí, voy a un poquito más la cámara que la puedo ampliar, correr el programa más para acá, porque quedemos como en simultánea, ¿no? quedamos el programa, lo conectamos, de una vez conectado, para que lo reconozca el computador, ¿no? aquí ya lo está reconociendo, me sale en pantalla esta carga lenta, pues digamos que aceptar, aquí ya nos reconoció, muchachos, tenemos que, para eso sí tenemos que tener el puerto de carga, o el puerto de datos bien en el equipo de funcionando, porque si no, no nos va, no nos va, nos va a dar, bueno estando allí, estando allí, nos debe reconocer por aquí no, voy a sacarlo de, voy a sacarlo del modo test y lo dejo normal, voy a dejar lo normal, lo traes allí y lo volver a conectar, vuelvelo conecto, a ver si para que me lo reconozca bien el computador, la disco lo reconozca bien, ahí está conectado, vuelve a reconocer, me dice que me da carga, si quiere, le damos aquí no volver a mostrar, que no vuelva a leer eso, vamos a mirar a caer, bueno acá no lo mostré nada, pero ya lo reconoce el equipo, que me le está mostrando a esta partecita, la mano derecha, llamadas de emergencia, asterisco número 0, asterisco numeral, que esto ya deja, les dije ya, bueno muchachos, ya estando allí, vamos a dar, en esta parte, vamos a dar, para los ciudades más viejitos, en esta, para los más nuevos, una nueva seguridad del FRP Agosto del 2022, damos en esta, en este pues, podemos probar en, podemos en esta de una vez, en esta que es la última seguridad, esta está en Android 10, esta es como viene siendo como para Agosto del 2022, como Android 11 más o menos, pero podemos en esta de una vez, porque este tiene un parcio de seguridad alto, entonces, ya estando aquí en modo test, y con el programita abierto y conectado, le damos aquí, entonces, esperemos que se active, hay lo que estamos, aquí nos pregunta, mira, que si ya estamos en modo test, pues que si ya marcamos el asterisco numeral, sabes que estamos, tenemos que sí que afectar, él sigue aquí trabajando, no sigue trabajando, ahí empezó a trabajar el programita, ahí conectó, ahí conectó algo y, ah, aquí sí, entonces, me salió muchachos, ya me permitió USB, después en USB, le decimos que sí, el programita sigue trabajando acá, después que nos active la DB, muchachos, eso es ya fácil de que sale la cuenta, ahí yo no estoy trabajando, ahí ya salió, prácticamente ya salió la cuenta, ya le hizo el programa, hizo su trabajo sencillito, aquí le decimos que sí, aquí se va a ver en estas páginas, pero esto lo cerramos, que esto es del SanFW, que se abre, aquí ya podemos cerrar el programa, vamos a la cámara, le cuento que yo estoy buscando cómo sacarlo sin PC, por medio Talbot, por medio de Talbot, por medio de, de entrar por código QR, por, llamada de emergencia, por, lo único que no le hice fue la sin bloqueada, fue la única, pero esto es un poco de progenio, medio, quería hacerlo así, sin PC, pero pues no me dio antes, opté por este, por este método, este, me sale este mensaje, muchachos, me sale este mensaje, porque este teléfono lo trae, de, de Europa, y es para sacar las bandas, pero también tiene que quitarle, quitarle la cuenta, pero aquí lo voy a descartar, no, porque está, es más, ellos están en un idioma, creo que están en el italiano, aquí tenemos que permitir, acceso de datos, aquí yo lo puedo desconectar de computadora, aquí la necesidad de tenerlo más, si salió así, no importa, hacemos lo ahí, de muy ratico ahí, que en algún momento le quita eso, aparece el lado, no nos preocupemos, en la de un momento a otro, para allá, listo, eso es todo, ahí ya le quito la cuenta, aquí lo que hago yo, es restablecer la fábrica, de nuevo, muchachos, para que quede totalmente limpio, después de la mitad, pero les voy a mostrar el binario, entramos, ajustes, entramos, aquí no importa, que sea que esté así, para desbloquear así, para desbloquear una sesión, para desbloquear inicio de sesión en su cuenta de Google, eso no, 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 ya no pasa nada, se la dice que hoy ya no, bueno, ahora vamos aquí, para mirar el binario, aquí está, aquí está muchachos, el binario, este es binario, binario, que busco yo por aquí, para poderlo mostrar bien, bueno, aquí está, la versión de banda base, el binario es, contamos el número, desde la parte del número 4, aquí está aquí, número 1, el 4, la venta haría 4, 1, 2, 3, 4, 5, hasta la H, la H, cuando están en binario 9, para abajo, hay marca 9, el 8, el 7, el 6, el 5, bueno, hasta el 1, a partir del 9 en adelante, que ya comenzaba binario 10, binario 11, comenzaban a mostrar las letras, como en hexadecimal, la letra A vendría siendo el 10, la letra B el 11, la letra C, A, B, C, el 12, y así sucesivamente, entonces este es el H, que se andó A, B, C, D, E, F, G, H, serían el número 17, ¿por qué? porque hasta llegar a esta letra H, serían 8 letras, y de 9 y 8, 7, ya sería el binario 17, si no nos damos cuenta, entonces ahora voy a proceder a restablecer el equipo, me sale ese aviso y ya queda, ah, bueno, aquí en la opción de, activamos la opción de desarrollador, y le podemos activar el OEM, activamos el OEM, eliminar todo, y listo, o si no lo restablecen así nomás, tampoco necesitan actuar el OEM, solamente restablecer la fábrica ya, eso es todo, esperamos que arranque, y ya. Esperemos que arranque otra vez, y ya miramos, voy a pausar el video porque se demoran a arrancar, para en arranque vuelvo y seguimos con el video. Bueno muchachos, ahí seguimos con el video, ahí ya está estando las aplicaciones, después de la, de la restauración. O sea, como les dije, no necesitan ustedes activar el OEM, solamente el restaurante de fábrica y todo, y ya eso es todo. Lo que sí es bueno es activar el modo desarrollador, y luego si ya restauran. Yo hago eso es porque las nuevas redes como, de cierto modo, antes de restablecer la fábrica, activar esa parte, y ya. Vemos que quedan italiano. Vamos a ver el video acá. Nada, no es para acá, para arriba. Espanyol, Estados Unidos, comenzar. Omitir. Allá me omitió, este celular, si usted me corta interrán, no va a seguir. Si usted llega a donde están las redes, y le dice omitir y omitir, ya está 50. Porque estos tronos no dejan seguir a partir de ahí, no dejan seguir. Sí o sí, deben conectar el primero a internet. Pero este cuando omite ya. Ya se ha ido sencillo, el programita si no les dejo la inscripción, nada de eso, con el nombre lo conseguen en internet, es más, lo conseguen hasta la última versión. Aquí está 50. Limpio el celular. Ya. Completamente 50 muchachos. Entonces, ahí les dejo pues ese video. Espero se suscriban. Compartan, compartan el video, le dan like. Les agradezco mucho por ver el video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina